¡Hey! ¿Qué tal son bandas? ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla. Bienvenidos a otro videito más de Chonzo El Gamer. El día de hoy, banda, es un video bastante interesante porque, miren, va a sonar algo bien curioso, pero adquirí una MacBook que es del 2017. La verdad, la MacBook tiene una buena reputación de ser computadoras excelente calidad-precio, a lo mejor por su construcción, por eso de su modelo, por eso de sus herramientas. Entonces aquí yo vengo a hacerles un video de si vale o no la pena comprarse una MacBook, cualquier tipo de MacBook. Yo creo que desde 2017 para adelante son la manera iguales, tal vez. Desde 2020 a lo mejor si no me estoy equivocando. ¡Ojo! Aquí es muy importante, yo no soy un fanboy de Apple ni yo puedo decir que es una basura totalmente, pero hasta que no la pruebe y la utilice y la tenga en mis manos voy a poder dar un veredicto, cabrón. Así que, pues nada mi gente, lo que vamos a hacer es checar la computadora, hacer un pequeño unboxing, hablarles un poquito de lo que trae. Después les traeré unos días usándola y si vale o no la pena, como portátil, como computadora o hasta acaso como gay cosa gamer. Así que, pues nada mi gente, los dejo con el video. ¡Chame la intro perro! Ahora sí mi gente, entonces ya saben su certificado de humildad diría el Chepereques, el Chepeteques o ese wey. Vamos a abrir esta pequeña MacBook, ya supongo que desde la introducción. Y entonces vamos a hacer el pequeño unboxing. Como saben, es una MacBook reacondicionada, supongo que es 2007, 2017 con un i5 y 8 de RAM. Todavía no lo sabemos, no sabemos en qué estado esté, porque pues obviamente la compramos porque estaba en oferta. Entonces vamos a checar bien qué trae. Como saben, lo que es la compañía de Total Play tiene como una tiendita donde te da un crédito después de cuando ya tienes bastante tiempo trabajando o con el producto o con ellos. Entonces, te dan un producto, te dan un crédito y puedes comprar diferentes productos. Entonces vamos a hacerle, vamos a quitarle tantito el su... Para que, este, o creo que ya esto no se lo podemos quitar, ¿verdad? Vamos a ver si lo podemos quitar en la edición. ¡Perfecto mi gente, banda! Ahora sí ya hicimos lo que es alejar la cámara y vamos a checarlo. Como saben, trae sus, eh, sus seguidos de seguridad. Obviamente no sabemos que esto sirve de garantía, de su chingada madre, pero bueno. Eh, se supone que la página decía que era un producto de grado A, que no nomás había sido remodelaciones, pero pues como saben, cuando compras algo que es reacondicionado, nunca sabemos que es bien lo que puede traer o lo que no puede traer. Entonces, tenemos una caja que está bien protegida, tenemos una caja que no trae ningún, este, sello. ¡Ah! Es verdad que no trae mi dirección, ¿verdad? No, no trae mi dirección. Eh, pues no está bien protegida y vamos a ver qué trae. Como podemos ver, el producto viene como yo lo imaginaba, viene con su papel plástico, viene con una protección y su cargador, nada más. No sabemos si el cargador, eh, sea original o no, si venga recubierto o no, pero por lo regular siempre vienen siendo, eh, originales o genéricos. Obviamente, este se siente un poco original, un poco genético, lo vamos a checar. Ya se ve un poco maltratador, un poquito sucio, si pueden estar viendo ahí. Pero, pues es algo que, que uno podría estar esperando de un producto así, ¿no? Entonces, vamos a checar en qué calidad viene la computadora, si vale o no la pena, si se puede actualizar o no. Obviamente, esto es en base a experiencia y, pues, obviamente, tenemos que comprar en algún momento algo recondicionado, ¿no? Entonces, viene con su papel plástico, se siente bien protegida, se siente bastante bien. Digo, este papel, muchas cosas recondicionadas las trae. Vamos a hacer primero el chequeo de la computadora. Como pueden ver, la computadora está perfectamente en buen estado, no trae ningún golpe, no trae ninguna rayadura. Por la parte superior, ¿no? Por la parte de este lado, podemos checar que no está ni sucio, los conectores no están sucios. Vamos a intentar hacerle un rumor así más, más a detalle. Eh, como pueden ver, no están sucios, no están polvientos, trae su conector de audio, trae su conector USB y su cargador. En la parte frontal, vemos que es una computadora, pues, como siempre, ¿no? Este, bastante, bastante bonita. De hecho, miren, si se dan cuenta, en la parte aquí de atrás, eh, no, no tiene tanto, 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 como relieve, tanto detalle. No está madreada, no está sucia, no está, o sea, viene en calidad, eh, pongan ustedes 9, 9 de 10, porque, pues, obviamente, el cargador también influye, ¿no? Entonces, vamos a abrirla, vamos a ver si de adentro no tiene ningún detalle, si no tiene algún, algo que puedan decir, no, es que ya no funciona, es que no esto. Ok, miren, la pantalla, como pueden ver, está completa, no trae ninguna rayadura. De hecho, es impresionante el detalle de calidad que están vendiendo. En el teclado también, miren, si se dan cuenta, vean, el teclado no está sucio, ni siquiera el mousepad se ve utilizado. Vamos a checar algunos aspectos que supongo que tenemos que ver en la validación o cuando haces una compra de un producto que es, este, reacondicionado. Porque, obviamente, si ya está reacondicionado es porque a alguien le gusta. Vamos a ver si trae pila. No creo que traiga pila. ¡Oh, cabrón, sí trae pila, cara! Ok, vamos a ver, miren, si ustedes lo están viendo, están viendo las primeras impresiones que estamos viendo de esta pequeña computadora. Bueno, la, eh, en realidad, ¿qué año es? ¿Qué procesador? ¿Qué eso? Muchas especificaciones no vienen a veces en lo que es la compra. Pero, pues, lo vamos a ir, este, checando poco a poco. Y vamos a checarla, vamos a utilizarla. De hecho, miren, ¡ah, perro! Es la primera Mac que yo adquiero, que compro. Pero, entonces, pues, sí, es como que una sensación diferente. Ya saben que lo que hace que venda Apple es que se sienta la calidad del producto, que te sientas premium. Y que, pues, obviamente, sientas que estás comprando algo que vale mucho la pena, ¿no? Entonces, esta es la computadora. Este es el pequeño unboxing. Vamos a checarla, la voy a actualizar. ¡Cállese usted a la verga! ¡No, no, la verga en español! No sé qué verga estás... ¡Cállese, cállese, cállese! Entonces, mandan, este ha sido el pequeño unboxing. Voy a hacer un chequeo, la voy a actualizar, la voy a acomodar, le voy a hacer unas somitas. Y, eh, después les voy a dar una breve opinión de que es igual o no la pena, que es su última actualización. ¿Qué es lo que se le puede hacer? Y si, pues, la recomiendo o ya te tienes que comprar una 2020, 2020. No, que recuerden que están caras, ¿no? Entonces, esto lo compramos por calidad, que nada. Bueno, mi gente, ya, este... Estuvimos checando un poquito la computadora. De hecho, se encuentran ellos... ¡Uy, pichete, mamayón! Este, es una Air 13. Este, mientras más me la... ¡Ah, vea, vea, vea! Eh, ya estuvimos checando su responsabilidad. Estuvimos viendo cómo es su movimiento. Obviamente, tenemos primero que actualizarlo. Eh, lo que es el Macro OS. Eh, tenía a Catarina, como siempre, el más básico que tiene. Y lo estábamos actualizando a Monterrey. Monterrey es la versión, por decirse, más estable que tiene la computadora. Para que, obviamente, pues, todo esto se actualice a la versión más reciente, ¿no? Entonces, eh, muchos dicen que es muy difícil o que tienes que descargarlo o no sé cómo les haya salido esa duda. Que vi en varios foros, pero en realidad a mí me salió un botoncito aquí arriba que decía actualizar. Y la estamos actualizando. Vamos a ver si jala chido, jala perrón. Y, pues, hasta ahorita ha respondido bien. Nos ha trabado. El cargador parece ser que sí es el original, no es el chafillo. Entonces, aquí tenemos la mamalona. Y, pues, vamos a ver qué tal secuestra este rollo. Y, bueno, mi gente, como pueden ver, aquí tenemos la Super MacBook Pro. La verdad, eh, no me puedo quejar. Digo, creo que ya la he usado unos cuantos días. La he usado más que aún nada para trabajar. Yo creo que las MacBooks son un poquito más de trabajo. No usan tanto de videojuego. Unas cosas buenas y unas cosas malas que yo le encontré a la computadora. Por lo menos, una de las que yo vi fue la calidad de construcción. La verdad, no les voy a mentir. Las MacBooks tienen una reputación de ser excelente calidad de construcción, como se lo había dicho ya. Lo que incluso el modelo 2017 que tiene, esta está fabricada para que dure bastante. De hecho, el sistema operativo, como les comenté, es estable. Las MacBooks o las Mac OS están bien fabricadas para que sean durabilidad, tengan fluidez, no se traben. Y, pues, la verdad es que están interesantes. Les digo, o sea, la verdad es que yo las estuve utilizando. Digo, el teclado y el mapeo de lo que es la computadora es diferente. Obviamente, porque no tiene sistema Windows, pero eso es muy obvio. Pero, pues, es muy diferente. O sea, me gusta, me gusta cómo se ve. De hecho, miren cómo se abren las aplicaciones bastante rápido. Este, bueno, dice, ¿no? ¿Sí le piqué? Ah, sí, sí le piqué. O sea, la verdad es que miren, en fluidez, en mensajes, todo ese tipo de cosas, este, creo que funcionan bien. Y todo esto está actualizando. Son como aplicaciones bastante, bastante, bastante bonitas. Bastante estéticos. Digo, no nos alcanzas a saber porque, digo, no sé cómo pinches todavía se podría decir que grabar la pantalla con eso. Entonces, la verdad se me hace bien. La integración del sistema Apple es bastante bonita. O sea, es muy estético. Si nunca has usado una MacBook, que es tu primera vez, sí es una diferencia bastante notoria, bastante impresionante e impactante. Porque es la verdad que se siente bien. Y, pues, nada, banda. La verdad es que la integración es como si tuvieras una tablet, un iPhone en la computadora. Puedes hacer un poquito más cosas, pero, pues, en realidad, sigue siendo una computadora. No está hecha para lo que es, ¿no? Entonces, las cosas malas que yo les diría de esta MacBook es que tienen un hardware bastante antiguo. De hecho, no sé cuántas actualizaciones tenga porque la máxima que llegué a tener fue la Monterrey, como les había dicho. Ya no se actualiza más. Entonces, sí es diferente, ¿no? Pero, la verdad, no me puedo quejar. O sea, la posible absolencia que tendría a lo mejor de un tiempo una MacBook podría ser de unos 2 a 5 años. Pero, déjenme decirle algo. Pero, la verdad, en términos de batería, en modelo de desgaste, en modelo de pantalla, en modelo de procesador, no le pierde nada a ninguna otra computadora. Lo único, ya saben, la desventaja que ha tenido siempre Apple, que es gastar mucho dinero en aplicaciones. Porque, obviamente, aquí todo se paga. Digo, según yo, no he encontrado una manera de hackear las cosas. Entonces, hasta ahorita ha estado bien. En batería, está súper bien. O sea, la verdad es que la he utilizado todo el día. Y no me ha gastado más de, a lo mejor, del 20%. La vuelvo a cargar y se carga en una hora. O sea, en carga y descarga está súper bien. Entonces, en resumen, ya para decirles así, a ciencia cierta. Si vale o no la pena, sí vale. Mientras no hayas adquirido una MacBook. O sea, si tú has usado MacBook y tienes el 2017, creo que tienes lo suficiente para pelearle todavía a otras MacBook más arriba. Es como el iPhone. Cuando tienes el 14, el 15, o sea, no tienes sentido la ventaja del 15, o del 13 al 15. Pero sí, si tienes el 10 al 15, eso sí es un cambio. Entonces, esta MacBook, la verdad, me ha sorprendido bastante. La he utilizado lo que más les digo que es para trabajar. Y, pues, está bonita. La verdad es que está bonita. Y, como les digo, a una, o sea, si la encuentras a un buen precio abajo de los 6,000 pesos, y eso ya es mucho. Creo que encuentras una muy buena computadora para trabajar en el resto. Pero bueno, mi raza, yo espero que tú digas tú tus comentarios, qué es lo que te parece. Yo les mostré lo que tenía la MacBook, cómo venía en grado de recuperación o de restauración. Entonces, a mí se me hace una computadora bastante decente. Y, algo que han dejado perder mucho a los Mac, es que esta parte de aquí, prende. Este, este poquito prende. Aparte, si tú te quieres mirar más detalle, a estética, a peso, a tamaño. O sea, la verdad es que la MacBook es una de las computadoras más eficientes que puedes encontrar. Porque, mira, esta delga, esta delga, es mi bro. La tienes más, tengo más de la la poca. Nada, no es cierto, pero sí, la verdad es que no le pierdes nada. Digo, tampoco le puedes competir con una PC Master Race, pero sí con una laptop de uso cotidiano. Entonces, muy gracias. Espero que les haya gustado el video. Ya saben que, como puedes comentar, qué te ha parecido. Si te gustó o no te gustó el video. Y si te interesaría lo mejor, ver un poquito más de las MacBooks que me metamos al tema. Y, pues, no solamente basarnos en cosas cotidianas, sino ya un poquito más técnico. Así como cuando nos metemos con la Mamalona 7-7. Pero bueno. Mi nombre es Chonzo, yo me paso a despedir. Salve, bye.